...el segmento del tiempo. Adelante, Jackie. Muchísimas gracias. Amigos, les cuento que un gigante se despierta. Tenemos las imágenes de un volcán en sus comentarios a través de Twitter, arroba Primer Impacto, o en cuenta personal, arroba Jackie Guerrido. Regresamos con más información del tiempo, aquí a Primer Impacto. Ya volvemos. Como ustedes mencionaban, señores, tenemos que, pues estas son imágenes justamente captadas hoy a las seis de la mañana. Tenemos de este lado del mapa las imágenes de las fuertes lluvias desde Luisiana para ustedes sobre las Carolinas hacia el oeste de Pensilvania. Tenemos actividad de fuertes lluvias, lluvia helada desde Detroit. Así que contamos ustedes, especialmente la Gran Manzana, con una tarde bastante complicada. Así que Patrón Lluvioso se va a estar reportando por aquí los avisos y alertas. Yo sé que yo les dije a ustedes que ya el invierno, según la Madre Naturaleza prometió, se va. Pero eso es para este fin de semana. Antes, pues seguimos con condiciones heladas. Avisos desde Kansas para ustedes hacia el oeste de Tennessee. Continúan las fuertes lluvias para porciones el oeste de Illinois y hacia Indiana. Mientras tanto, vamos al panorama que muchos me están preguntando, en el Twitter, cómo van a estar las condiciones del tiempo en México. Así que, bueno, condiciones bastante estables. Lo que sí en la Ciudad de México, algunas precipitaciones. Tenemos nubosidad en todo el noreste de Texas. Las condiciones están hacia el norte, pero se acercan precipitaciones para nosotros aquí en el sureste de Los Ángeles, a pesar de que en el momento no se cortan retrasos los aeropuertos. Sí tenemos en el aeropuerto de Nueva York, como es de costumbre, nada nuevo. El tiempo hoy una máxima en 80 grados. En Las Vegas, Phoenix, Arizona con 92, Los Ángeles con 69 grados. Fuera de eso, en territorio mexicano tenemos 27 centígrados. Señores, yo no tengo nada que ver con esto. Son cosas de la madre naturaleza. 57 grados aquí en Los Ángeles y 47 en San Francisco. Así que, nuevamente, gracias por ser parte de nuestra familia. Y continuamos con más de Primer Impacto.